El coordinador y actual CEO de Wallox, empresa que la paz entre ustedes ya conocen, se sumó a Enableys cuando eran siete socios de Lipa, que recién empezaban la empresa, y hoy en día tiene más de 300 colaboradores alrededor de la región, y en Estados Unidos, el año pasado, recibieron el premio exportar en la categoría emprendedor global, así que es un gran orgullo para nosotros contar con Santiago. Recién escuchaba a Mariano y a David y a Raúl y decía, qué lindo que todas hayan nacido del mismo propósito, esta ayuda del gobierno canadiense a muchísimos startups en África, en Argentina, para dinamizar la economía de estas regiones, para generar empleo, el propósito de Enableys. Y yo pensaba, nosotros ganamos, nuestro primer premio, si se quiere, que tuvimos como empresa fue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos dio oficinas en el año 2012, 2012, y escuchando, yo muchas veces escucho el pitch que di en ese momento para ese premio, y decía en ese momento que nosotros fundábamos la empresa por dos motivos, porque queríamos dinamizar la economía de la región, y porque queríamos generar empleo de calidad en Argentina, y creo que en estos años lo que tuvimos es la suerte de que el gobierno de la ciudad, el gobierno de la nación, muchísimas organizaciones como Enableys nos ayuden a llegar hasta acá, a ser hoy casi 400 personas trabajando en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, en Estados Unidos. Nosotros empezamos con, yo la conocí a Rose en el 2012, 2013, en un día del emprendedor porteño, y me enamoré de la visión que tenía y del propósito que tenía la organización. Y desde entonces, bueno, hice todo por entrar, le dimé el cerebro a Rose, como hacemos siempre todos los emprendedores, hasta que pudimos entrar, y desde entonces tuve la suerte de que, de tener un grupo de pares que siempre me dio contención, que siempre me ayudó en todos los inconvenientes que tiene ser emprendedor en Argentina, que tiene sus matices, y después tuve la suerte de, en el año 2016 fuimos al primer intento, digamos, de Inmersion Week en Canadá, que fue una de mis socias, y empezamos a reconocer el mercado canadiense, a explorar clientes allá, a explorar también cómo era el sistema de producción de software en general en Canadá. En el año 2017 me pusieron un mentor, que cuando me asignaron el mentor yo dije, wow, o sea, como, yo no sé si estoy a la altura, Andrea Lé, que es el director de la Cámara de IoT de Canadá, pero es además miembro de siete boards de compañías públicas canadienses y estadounidenses, ayudándome a mí y a la empresa a llegar al mercado norteamericano en general. Y la verdad que, nada, mis charlas con André, además, Rose dijo, se suponía que son 30 horas, André me daba, tipo, dos horas por semana, yo decía, esto es un flash para mí. Complicado al principio explicarle algunas cosas de la economía o la macroeconomía normal, pero con legislación y esos detalles. Pero una vez que André entendió todo el contexto, la verdad que fue una ayuda increíble para nosotros. Recibimos también, chicos, a través de Enableys, de el MIT, de Stanford, en el año 2017, que nos ayudaron a hacer, eran MBA candidates, y nos ayudaron a hacer el programa de internacionalización de la compañía, que arrancamos hacia inicios de 2017. Nosotros siempre decimos, cuando en julio de 2017 fuimos por primera vez fuera del país a establecer un equipo, dos personas, Santiago de Chile, y a partir de ahí fue una vorágine que hoy nos deja con más de 150 personas en todos estos países que conté. Ahora, en el año 2019, esperamos tener la suerte de abrir nuestras oficinas en Canadá, para tener nuestro hub de inteligencia artificial desde allá, y poder traer también parte del conocimiento del hub canadiense a Argentina. Y como decía primero, y para mí es como el mensaje que siempre me gusta dejar, hablando desde el mundo emprendedor, yo estoy en el mundo emprendedor argentino hace 10 años, cuando éramos muy pocos, cuando por ahí entrábamos en esta sala, los que estábamos en absolutamente todos los eventos. Y algo que me gusta ver, y que se ve cada vez más en el último tiempo, y que creo que estamos trabajando conjuntamente, tanto entidades, tanto organismos no gubernamentales, como el gobierno, como los startups en general, es que hoy no podemos pensar, creo que en esto tenemos que tomar el ejemplo de Enableys de Canadá, hoy no podemos pensar en nuestros negocios como simples negocios que hacen o generan valor económico. Creo que algo que nos dejan de aprendizaje es, el gobierno canadiense viene a muchísimos otros países a través de estas organizaciones, y a través de muchísimas iniciativas, a ayudar a países por ahí en una situación vulnerable, respecto de lo que podría ser la situación canadiense. Y creo que desde eso tenemos que aprender cada uno de nosotros como emprendedores, como empresarios, y poder realmente pensar nuestros negocios pensando en aportar valor social, en generar valor social en nuestro país. Creo que nuestro país necesita eso hoy en día, que si todos los que hoy estamos emprendiendo en la industria del conocimiento, fuera de ella, aportamos ese valor y pensamos nuestros negocios, les damos una vuelta de tuerca a nuestros negocios para aportar valor social, creo que entonces podremos construir una Argentina diferente, si no es así, va a ser muy muy difícil, y seguramente que este país, más allá de todo lo que puedan hacer nuestros políticos, que seguramente será un aporte increíble, y muchas organizaciones no gubernamentales, seguramente lo que podamos hacer en este país, lo vamos a hacer entre aquellos que estamos generando valor, y aquellos que estamos generando valor, tenemos que generar valor económico, pero también tenemos que generar el valor social, que Argentina necesita hoy. Así que gracias al gobierno canadiense por ser un ejemplo en esto, gracias a Neiblis por todo el apoyo que nos han dado en estos años, para pasar de ser 7 hace un par de años, a ser hoy casi 400, y gracias a todos por escuchar el mensaje. Gracias.